de la isla del encanto para Iberoamérica el romanticismo del bolero que trasciende fronteras la Secretaría de Cultura y Radioeducación presentan ¿De qué te sirvió entregar mi cariño por ahí? y decir que en tu puerto solo fui una barca de pastos Por fin amanecí cantando segunda temporada porque la música es el alimento del alma ¿De qué te sirvió? ¿De qué te sirvió? Por fin amanecí cantando en nuestra segunda temporada Aquí haremos un recorrido musical con las historias de grandes músicos compositores y cantautores que han dejado un legado musical nacional e internacional Yo soy Natalia Luna y a nombre de este gran equipo les presento a Raúl Martel quien es compositor, productor y cantante además de ser el titular de este espacio con quien haremos cada uno de nuestros recorridos ¿Qué tal Raúl? Qué gusto reencontrarnos en esta segunda temporada Pues lo mismo digo y como dicen los chavos por dos, por dos, muchísimas gracias encantado de saludarlos a todos, a todo el equipo Aquí estamos listísimos Mario, Alma, Lilia, Oscar todos buenísimos Qué bueno que el público nos pidió que hiciéramos esta segunda temporada Sí, es decir, si ustedes ya nos acompañaban en esta ocasión, en la segunda temporada tendremos más conversaciones más música, por supuesto y si es la primera vez que ustedes nos van a escuchar pues prepárense para todo un recorrido por los boleros Así es, efectivamente pues sabemos que México y Cuba están haciendo estos esfuerzos para que el bolero sea un patrimonio cultural intangible muy merecido y qué mejor de lo que vamos a tener nuestro invitado de esta vez que se van a quedar con el ojo cuadrado de las canciones que tiene nuestro maestro Ajá, vamos a platicar si me permites decirlo con quien tiene toda la herencia el conocimiento y mucho más de la obra de Gonzalo Curiel Nos ponemos de pie siempre que hablamos de Gonzalo Curiel porque aunque nosotros en México no conocemos a los autores llegamos a confundir las canciones con los intérpretes les damos el crédito al intérprete cuando sepan ustedes de las canciones van a reconocer inmediatamente a Gonzalo Curiel El maestro Gonzalo Curiel Barba en términos generales y en alguna información que más adelante detallaremos nació el 10 de enero de 1904 en Guadalajara, Jalisco y desde niño mostró un gran gusto por la música a los seis años aprendió a tocar el piano y más adelante la guitarra y el violín su gran vocación por la música se impuso y en 1927 dejó la universidad para trasladarse a la Ciudad de México donde trabajó como pianista en Casa de la Música tocó en la XCW donde luego de dos meses de haber ingresado el doctor y cantante Alfonso Ortiz Tirado le pidió al maestro Gonzalo Curiel que lo acompañara esta gira le brindó a Gonzalo la oportunidad de dar a conocer su trabajo y su talento y le sirvió de plataforma para que más adelante pudiera crear grupos musicales y convertirse en uno de los primeros artistas que trabajaron al frente de su propia orquesta entre algunas canciones y éxitos de Gonzalo Curiel están Un gran amor Caminos de ayer Son tus ojos verde mar Amargura Incertidumbre Calla tristeza Dime Morena linda Noche de luna Desesperanza Dolor de ya no verte Esperanza Me acuerdo de ti Y llévame En la mayoría de sus canciones escribió la letra y la música y también realizó algunas en coautoría como El mar y En cada puerto un amor con Ernesto Cortázar Deseo Sorpresa y He querido olvidar con Alfonso Espriu entre muchas más Pues estimado Raúl estos son algunos datos generales de quienes estaremos platicando el día de hoy Pues fíjate que ahorita que estabas mencionando las canciones me fui a mi infancia porque yo soy de los afortunados que de los de los compositores afortunados que tienen la influencia de estos grandes autores y me sé y canté muchas de las canciones de Gonzalo Curiel gracias a mi padre que como tú sabes también era compositor y tenía pues admiraba y cantaba las canciones de los grandes maestros y por eso me sabía yo las canciones de Gonzalo Curiel así que pues está con nosotros mi querida Natalia pues nada más y nada menos que el hijo de Gonzalo Curiel así que los saludamos con mucho cariño mi querido Gonzalo ¿cómo estás? Bien muchas gracias Raúl qué gusto de ver que este sea este primer programa sea dedicado de la segunda temporada se ha dedicado a mi padre pues encantados de la vida muy agradecido con ustedes y aparte con platicar con todo el equipo de producción del programa y por supuesto con tu público gracias Gonzalo si me permiten también compartirle a nuestras audiencias que por su parte Gonzalo Curiel Junior es titular de los derechos de la obra de su padre él promueve difunde y se encarga de administrar esta gran obra además es director de la oficina de relaciones públicas de la sociedad de autores y compositores de México de nueva cuenta Gonzalo bienvenido ¿qué nos puedes decir que no te hayan preguntado de Gonzalo Curiel? vamos a informar vamos haciendo que el público vaya recordando y también informando a los chavos a los jóvenes sobre todo los chavos y jóvenes que gustan de la música de la buena música y de las buenas canciones dime eso es importante pero después de lo que transnatinadamente dijo Natalia ya de veras ya dijo toda la historia de Gonzalo ya no nos dejó nada para poder platicar dijimos sobre lo público lo bueno es que tú te sabes lo privado lo íntimo de tu padre mira sí eso es lo que a ver venga 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 ¿qué nos platicas de Gonzalo Curiel? ¿cómo era él como un ser humano? qué fabulosa pregunta Raúl de veras que que tiene la pregunta porque fue un gran ser humano era de gran nobleza era poseedor de una un ser de luz un ser iluminado un ser que tuvo la gran suerte de recibir el don de la creatividad musical y literaria de poder hacer canciones y que fueron canciones que han sido muy bien recibidas por el público desde que se compusieron desde que se las hizo el papá hasta la fecha y eso es fabuloso él era un gran ser humano era muy generoso podría yo afirmar que no conoció la envidia ok no fue una persona que él se diera hay desde importancia siempre fue una persona fue muy sencillo en su trato muy sencillo en su forma de ser pero al mismo tiempo no era dejado ¿y él fue consciente de su éxito? claro claro que sí sí fue consciente y gracias a Dios gracias a la vida tuvo oportunidad de conocer de saber quién era y haber disfrutado del aplauso y del éxito y de los grandes intérpretes de su momento de su tiempo ¿por qué no nos vas mencionando algunos de los intérpretes de Gonzalo Curiel? ¿cómo no? él también quiero yo comentar que él supo de esa vocación y supo quién era en ese sentido pero te digo no era dejado no era una persona de la que se haya aprovechado la gente sino al contrario sabía darse su lugar sin presunciones y sin presumir y sin alardear mira fue un él fue creador de importantes músicos sí compositores también también puedo decir que también apoyó a muchos actores y también por supuesto a locutores ¿sí? fue hacedor de grandes figuras de figuras sí eso es muy interesante pero principalmente porque él tuvo una orquesta desde un principio tuvo la facilidad de hacer unos grupos musicales hasta que llegó a tener la orquesta una orquesta muy importante en México que fue el Escuadrón del Ritmo todavía hay gente que recuerda el nombre del Escuadrón del Ritmo va a ser curioso de veras hay muchas cosas en la historia de la música de México que coincidía con lo de la Segunda Guerra Mundial y quizá por eso le puso el Escuadrón del Ritmo y sabemos por ejemplo de otros compositores que también aprovecharon de alguna manera inclusive en sus canciones y que hubieron canciones que tuvieron éxito de alguna forma derivado de la guerra fíjate que ahorita que hablas de las canciones vamos a presentar una de las canciones más representativas más famosas que el público que nos escucha va a disfrutar en una extraordinaria versión Natalia por favor dinos de qué estamos hablando claro Raúl para recordar a este gran compositor que estamos platicando el día de hoy en el primer programa de la segunda temporada sobre el maestro Gonzalo Curiel vamos a escuchar Vereda Tropical la letra del maestro Curiel en voz de la cantante mexicana Guadalupe Pineda voy por la vereda tropical la noche plena de quietud con su perfume de humedad se oye el rumor de una canción canción de amor y de piedra con él con él yo fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amar y me juro y me juro quererme más y más sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar y solo me queda recordar mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar por qué se fue tú le dejaste ir vereda tropical hazle volver a mí quiero besar su boca otra vez junto al mar ¡Viva! ¿Por qué se fue tú le dejaste ir vereda tropical hazle volver a mí quiero besar su boca otra vez junto al mar vereda tropical vereda tropical vereda tropical vereda tropical y continuamos en Por fin amanecí cantando segunda temporada ahora presentaremos nuestra sección de las efemérides con Nora Karina sobre aquello que hay que recordar y conmemorar adelante Nora muchas gracias Natalia un día como hoy 12 de junio de 1921 nace en Tonaya Jalisco José Antonio Michel Santana inició sus estudios musicales en una academia particular en el Distrito Federal posteriormente de 1943 a 1949 hizo estudios de educación artística que incluía música piano y guitarra en la Escuela Superior dice de las lunas la de octubre es más hermosa porque en ella se refleja la quietud de dos almas que han querido ser dichosas al arrullo de su plena juventud como miembro del trío hermanos Michel de la fam recibió un diploma por su canción luna de octubre en el año de la música jalisciense en 1963 donde además lo declararon hijo predilecto del Estado recibió reconocimiento de la sociedad de actores y compositores de México con la medalla Agustín Lara de manos de los maestros Mario Molina Montes y Tomás Méndez datos obtenidos de la sociedad de autores y compositores de México si llegaras con el manto de la noche y quedaras con nosotros de una vez si estuvieras en el agua que bebemos limpiaría la inconsciencia y seguimos en entrevista con Gonzalo Curiel quien nos continúa platicando de la trayectoria musical de su padre Raúl mi querido Gonzalo sobre de esta canción y sobre de esta versión me gustaría por favor que nos ilustraras digo es una canción hermosísima ¿verdad? tropical de yo no puedo decir que de mis favoritas porque hay muchas canciones de tu padre que son mis favoritas pero a ver que sabes de que lo motivó escribirla y luego nos hablas de esta hermosa versión que le hizo Guadalupe Pineda desde muy chico le fascinaba el mar la luna las estrellas la noche y con eso jugó en muchas de sus de sus canciones le gustaba mucho viajar a la playa le gustaba Acapulco hay quien dice que la pensó y la hizo para Acapulco y fue una coincidencia porque después de un viaje a alguna playa que se piensa que fue Acapulco precisamente él estaba en los estudios Churubusco cuando se encontró con un productor que le dijo que necesitaba una versión tema de una película que se desarrollaba en una playa de pescadores junto al mar y como que coincidieron todos los factores y esa esa misma tarde hizo vereda tropical pues me encanta fíjate me encanta la forma en la que él va narrando voy por la vereda tropical o sea es decir como se convierte en un pintor con su letra del momento de lo que estaba viendo y bueno yo creo que de ahí es como hermana con el público y por eso se convierte en el gran éxito que es claro voy por la vereda tropical la noche plena de quietud ¿qué tal? ustedes lo saben que cada compositor busca la palabra o la frase idónea para cada para describir sus sentimientos y aquí hay que oye ahorita que perdón que te interrumpa es que fíjate cada compositor cada compositor sabe exactamente lo que está diciendo y esa es nuestra obligación esa es nuestra obligación como autores saber lo que estamos diciendo pero a veces algunos intérpretes cambian una palabra o una letra y le cambian el sentido ¿qué le pasó a tu padre en alguna canción? ¿eso? sí por supuesto que sí yo creo que le ha pasado a casi todos a todo el mundo y este a todos y hay cosas por ejemplo me preguntan ahí empezando nada más como ejemplo de vereda tropical voy por la vereda tropical la noche plena de quietud no es llena plena por ejemplo una palabra extraordinaria ha utilizado ahí que utiliza ahí también en otras canciones en Calle a Tristeza él dice fíjense además la poesía también me miras y tu mirada se mete dentro dentro de mi alma te miro y en mi mirada te está implorando mi corazón qué frase romántico era un romántico bárbaro bárbaro y eso lo encontramos en todas sus canciones y obviamente y te preguntaba yo de Guadalupe Pineda ¿qué sabes de esa versión tan extraordinaria con ese arreglo con esa orquesta con todo eso maravilloso que oímos? Lupita Pineda es una extraordinaria persona y a ella también le gusta mucho la canción creo que era de sus canciones favoritas de sus papás y entonces ella también le gusta mucho y había ha hecho otras versiones y cada vez puedo decir que supera la anterior y hace relativamente poco tiempo me dijo que iba a dar una gran sorpresa y si es una muy grata sorpresa logró un éxito fabuloso y una creación bárbara que arreglo musical y que interpretación la de ella y que voz maravillosa está muy yo también lo disfruté que también por ejemplo Presuntos Implicados tiene una versión de Vera Tropical muy fácil de distinguir el arreglo musical que tiene se empieza y también no solo ellos sino también este Ronda de la Parra hizo una versión orquestal fabulosa fabulosa ¿cuántas versiones crees que tenga Vera Tropical? muchísima idea es verdad que es difícil saberlo ¿no? una canción es una canción fabulosa y tiene la anécdota que les conté tiene otras derivaciones por ejemplo la película se llamó Hombres de Mar donde se estrenó la canción Vera Tropical como canción tema Hombres de Mar estaba protagonizada por Arturo de Córdoba y Esther Fernández Esther Fernández no es un secreto todos los admiradores de ella lo sabemos no cantaban entonces tuvimos que doblarle la voz se hizo se hizo toda una se convocó a un casting se convocó a un concurso de a ver quién pondría la voz para estrenarla a cuadro en la película sí y este es la voz de Lupita Palomero ¿qué tal? desde el momento desde el momento en el que por primera vez apareció a cuadro en la película cuando se estrenó la película Hombres de Mar y canta sale Esther Fernández con su belleza su personalidad cantando esa canción Lupita Palomero corrió por el mundo mi querido Gonzalo pues te vamos a invitar también en este primer programa de nuestra segunda emisión tenemos una nueva sección que se llama Boleros que mueven el alma y el corazón ¿a poco no Natalia? Van a mover el corazón muchas veces cada vez que escuchen esta sección y hoy que es la primera vez seguramente moverá su alma y corazón el tema Nací para ti de Héctor Martel en voz de los hermanos Martel que bien que bien Nací para ti para vivir para vivir enamorado que dicha mi piel estar así siempre a tu lado que lindo que lindo el amor cuando se llega hasta el pecado de ti yo seré serás de mí como he soñado mi noche noche de amor entre tus brazos pasaré se fue mi dolor cuando de ti me enamoré nací para ti te conocí para quererte que dicha mi amor vivir contigo hasta la muerte nunca pensé en llegar a querer con tanto frenesí si así soy feliz que me puede importar lo que piensen de mí nací para ti te conocí para quererte que dicha mi piel vivir contigo hasta la muerte vivir vivir contigo y así estamos llegando al final de este primer programa de por fin amanecí cantando en nuestra segunda temporada Raúl mi querido Gonzalo quiero que nos regales un segundo programa porque tenemos todavía en la boca muchísimas preguntas cómo andas la semana que entra para que nos acompañes otra vez bien con mucho gusto con mucho gusto Raúl y claro los minutos que tenemos coméntanos por favor sobre lo que te venga del alma pues nada más decir algunos de los intérpretes algunos de algunos algunas personas o los papás de algunos de los que están escuchándonos los van a recordar y también a los que actualmente lo han hecho por ejemplo el doctor Alfonso Ortiz Tirado que fue el Luis Miguel de la época José Mojica que luego fue el padre Mojica Lupita Palomera Andy Russell que también fue creador de grandes grandes interpretó a grandes de la composición Fernando Fernández las hermanas Águila que mi papá las descubrió y las trajo a México Chucho Martínez Gil Eva Garza Elvira Ríos de los grandes grandes Chela Campos Toña La Negra Miroslava mi papá hizo cantar a Miroslava en una película en el Puerto de los Siete Vicios Consuelo Vidal Daniel Santos Antonio Prieto Linda Arce Emilio Tuero Pedro Infante Silvia Pinal Antonio Aguilar José Luis Caballero Alejandro Algara Edi Gormey Los Panchos Sarita Montiel José Luis Caballero Juan Bruno Tarraza Juan García Esquivel con su orquesta Javier Solís le grabó varias canciones a mi papá le hizo todo un éxito Los Cuatro Hermanos Silva Los Tres Haces El Trio Los Montejo Pedro Vargas le grabó Cuco Sánchez le grabó es más el Maestro Manzanero grabó algunas canciones Es ahí donde fíjate esta parte tan hermosa de que compositores tan extraordinarios como Cuco Sánchez como Armando Manzanero honren a un a un compositor ¿no? porque no es decir un compositor no canta fácilmente a otro compositor a menos que sea de su talla pues quiero aprovechar para agradecer a la Secretaría de Cultura y a Radio Educación por esta hermosa oportunidad que nos dan este nuevo espacio que nos obsequian en esta entusiasta segunda temporada muchas gracias continuaremos por supuesto con la vida y obra del Maestro Curiel muchísimas gracias Natalia muchísimas gracias Gonzalo muchísimas gracias Mario Alma Lilia Oscar yo quiero invitarlos a que visiten por favor mi página raulmartel.com donde les voy contando anécdotas y mis andanzas de estos 50 años de vivir como artista y quiero también que nos quedemos con la reflexión de Franz Liszt que nos dijo triste y sin embargo grande es el destino del artista muchísimas gracias participamos en este programa Alma Lilia Martínez Oscar Guerra Natalia Luna Raúl Martel una producción de Mario Ledesma de la isla del encanto para Iberoamérica el romanticismo del bolero que trasciende fronteras la Secretaría de Cultura y Radioeducación presentaron por fin amanecí cantando segunda temporada porque la música es el alimento del alma ¿de qué te sirvió? ¿de qué te sirvió?